hola que tal seguimos con assassin's creed odyssey y estábamos en atenas en el simposio de pericles habíamos conseguido obtener dos pistas sobre la madre de cassandra bueno dos pistas muy vagas sobre la madre de cassandra una tenía que ver con el médico hipócrates y la otra no estoy muy seguro vamos a ver a ver misiones el simposio teníamos que hablar con sócrates pero el contrato donde está que raro pensaba que por aquí me dirían pensaba que por aquí me dirían lo que tenía que lo que me habían dicho mejor a la lanza no qué raro bueno a lo mejor tenemos que hablar con sócrates primero pero es eso teníamos que teníamos que ir a corinto me parece que era donde estaba hipócrates y después a otro sitio donde había otra persona que no recuerdo el nombre en fin hablemos con sócrates llega alguien más que opina que el saber es lo más importante creía que acordamos que nuestro uso del saber es bien distinto a ti acuerdas podríamos continuar la conversación pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión no puede ser tan importante tengo curiosidad no puede ser tan importante porque me gusta si no es lo que me gusta discutimos sobre el gobernante qué mejor sitio que este te preguntaré lo mismo que a Trasímaco coincidimos en que gobernar es un arte claro que lo es como cualquier empresa digna no veo discusión posible vale pero la medicina es para el paciente no para el médico la madera no es para el paciente no para el edificio no para el lebanista es entonces el arte del gobierno para el gobernante o para el pueblo no seas absurdo uff ni puñetera idea he visto un mundo suficiente y sé que no hay gobiernos justos hasta Pericles tiene sus intereses protege sus intereses un general espartano si gobierna a sus tropas y salva su vida no sé si es el caso liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate practicando el arte de la guerra no obliga al general a parte de sus hombres a bajar al Hades cuando retirándose vivirían todos no creo que no dices que un general lidera sus tropas desinteresadamente luego que actúa por interés pues al retirar a sus hombres los salvaría ¿a dónde quieres llegar? nunca intento llegar a ningún lado pero sí que dijiste eso lo dije pero no quería decir nada solo intentaba entender tu opinión al respecto pierdes tu tiempo Aspasia esta es la mujer de Pericles me parece esta es la mujer de Pericles me parece esta es la mujer de Pericles me parece es verdad creo ha se nota que tienes talento para el debate bien hecho Sócrates es bueno si tú lo dices interesante. Ah, Febe. Pericles ya se ha retirado al balcón, ¿verdad? Su habilidad para desaparecer no tiene rival. Puedo ir a por él. Cassandra me ayudará. Cuando habla, todos la escuchan. Me parece bien. Corre. Cassandra irá detrás de ti. Ahora deja que me presente. Me llamo Aspasia. No fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megaride. Hice lo que tuve que hacer, no fui yo. Miremos este. ¿Te queda bien la ropa? Para recordar, en Megaride, bueno, quitamos a los atenienses y les dimos el control a los espartanos, así que lógicamente no están muy felices con nosotros. Es la mejor ropa que nunca tuve, pero también algo incómoda, la verdad. Nunca te acostumbras del todo. Creo que tenemos la atención de todas las salas sin que nos mire un solo ojo. Si quieres hablar, hazlo ya. Y con discreción. A ver. Uy. ¿Qué ha sido eso? ¿Sabes algo sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates pudo haberla visto en Argos. Es un buen hombre. Si encuentras a una mujer llamada Ágata, dale recuerdos de parte de Aspasia. ¿Algo más? Alcibiades me dio el nombre de una mujer en Corinto. Por supuesto que sí. Mi querida amiga Antusa es la única que conozco que ha llevado una vida honesta en Corinto. O casi honesta, por lo menos. Es cuanto tengo. Pero hay otra opción. En mi otra vida, para ciertas cosas o encontrar a gente, recurría a una amiga. Una almirante, podrías decir. ¿Cómo se llama? Se llama Xenia. No hace mucho estaba en Ceos. Un consejo. No bajes la guardia cuando la veas. Vivir en el mar endurece a todos. Gracias, Aspasia. Cuando acabes, vuelve aquí. Tú y yo vamos a encontrar lo que buscas. Ayúdame y haz que Pericles va aquí a saludar a sus invitados. Vale. El juego me ha hecho una cosa extraña. Que me ha quitado un diálogo. Bom. Más que quitarlo, me lo ha acortado. Pero bueno, más que nada, Aspasia nos ha dicho lo de Antusa, lo de Hipócrates y ahora la tal Xenia. A ver, tenemos que buscar a Pericles. Pericles. Perdón. A ver si podemos acabar con esta fiesta de una vez. Sí, ya me imaginaba que estaría por aquí arriba. No sé si por aquí habrá algo interesante. Parece que no. Una estatua de Atenas ahí junto al Partenón. Vale, entiendo que estará tras esta puerta. A ver. Me envía Aspasia, no culpes a Febe. Vengo de parte de Aspasia. Quiere que bajes a la fiesta. Ah. Dice que no me relaciono con los invitados. Pero odio esas fiestas. Aunque tú eres una. Únete a Heródoto y a mí. Tendrá que conformarse, ¿no crees? No te apetece nada pasar, ¿verdad? Cuando pasas el día hablando sin parar, comienzas a añorar el silencio. O todo el silencio del que soy capaz. Ah. ¿Por qué querías liberar a Fidias? Fidias aguardaba su juicio, pero hiciste que le sacara de Atenas. Creía que tú, más que nadie, acatarías la ley. Fidias es un gran amigo. No quise arriesgarme a que le encontrasen culpable. Además de otras amenazas. Lo sabías. Sé que está trastornado, pero cuando seas capaz de todo por un amigo, me entenderás. A ver, lo de expatriar a Anaximandro. Que eso me dejó un poco confuso. No entiendo por qué decidiste expatriar a Anaxagoras. A Anaxagoras, pero... Dijo que erais amigos. No arriesgaré a mis seres queridos si puedo hacer algo por evitarlo. ¿Lo hiciste para protegerle? Anaxagoras comprendía mis miedos. Diez años es mucho tiempo, pero estará a salvo. Vale. Y a Metíoco. ¿Por qué enviar a Metíoco a un barrio tan peligroso? Nunca lo habría enviado voluntariamente. Tienes amigos muy leales. Me preocupo por mi gente. Mucha información no nos ha dicho. A ver. Estás en peligro. Sí, sí. Lo decía Heródoto. El culto no me preocupa. Mi vida está amenazada por cosas peores. Me preocupa más Atenas. Temo por su futuro. Esta amenaza es muy seria. Yo también me preocuparía. Espartanos a las puertas. Gente hacinada dentro. No te envidio. Aún así, no querría vivir en otro lado. No conozco esa sensación. Ya encontrarás tu sitio. Aspasia me envía para ver por qué tardas tanto. Dile a Aspasia que ahora voy. Creo que aquí termina nuestra charla. Gracias por ayudarme. Ojalá mis invitados te sean de ayuda. Ya veremos. Vale. Ok, pues nos llevamos tres pistas de aquí del simposio sobre la madre de Cassandra. Trataré de serte útil durante tu empresa. Vale. A ver, creo que la salida está ahí donde es Febe. Quiero ver un segundo. Caramba. Qué cantidad de pergaminos. Pero no hay nada que podamos llevarnos. A ver, Febe. Dame mis armaduras. Pareces cansada. Solo de conversar. Creo que nunca había hablado tanto. ¿Ves cómo no necesitabas tus armas? ¿Te vas ya? Quisiera quedarme. Pero no. No he acabado con esta gente. Ah, mierda. Vale. Pareces cansada. Pensaba que era un farol. Solo de conversar. Creo que nunca había hablado tanto. ¿Ves cómo no necesitabas tus armas? ¿Te vas ya? Sí, sí. Creo que tenemos suficiente. He tenido atenciones de Atenas para toda una vida. Luego te acostumbras. Está bien. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a ir a Theos. Aquí es donde está... Herodoto. Ah, Herodoto. Perdón. Hipócrates. Theos es donde está Xenia. Y Corintia donde está Antura o Antusa o como se llamara. No sé, la verdad. No sé dónde ir primero. Pero bueno, a lo mejor Hipócrates está bien. En la argolidia hay un médico que podría ayudarme. ¿Pasa algo? Si estás como un roble. No, no, que va. Solo quiero hablar con él. Ah, vale. Ya me extrañaba que enfermases. Antes de que te vayas a Spassia dijo una cosa. Sobre Cefalonia. ¿Qué dijo? Dijo que se estaba propagando una especie de plaga. Oye, ¿no creerás que esas fiebres... No pienses esas cosas. Pase lo que pase en Cefalonia. No es culpa nuestra. Iré yo misma para averiguar si es cierto lo de la plaga. ¿Vale? Vale. Gracias. Sabía que contaba contigo. Tendremos que sacar tiempo para... Viajar también a Cefalonia. No me suplicas que te lleve esta vez. No. Aquí estoy bien. Y esto no es Cefalonia. Sé que vas a volver. Eso es verdad. Además, disfruto trabajando para Spassia. Me va a dar una misión. Nos vemos pronto, Febe. Adiós, Cassandra. Bueno. A ver. Una pista sobre un miembro del culto. A ver, un segundo. Que aquí... Vamos a ver. Que tenemos... Guau. Que hacer un resumen. ¿Qué es esto? Espada de madera. ¿Y para qué quiero una espada de madera? Espada de madera. 12% a soldados espartanos. Esto para... Para los combates... De guerra. Nos puede venir bien. Yelmo de mercenario. Más 7 por asesinato. Este de aquí para daño a espartanos nos va bien. Es una lástima. Bueno, de momento nos pondremos este. Venga. Hay casco dorado para llamar la atención a saco. A ver. ¿Qué miembro del culto... Miembros del culto. Vale. Uno de cinco. Uno de cinco. Uno de cinco. Este es Daimus. Entonces, ¿quién es el mandamás? Vale. Aquí tenemos una Megaride. Megaride está cerca. Tal vez podríamos... Ir allí. Bueno, espera un segundo. Primero quiero ver las misiones. Que tenemos mucho por hacer. La isla del infortunio. Esto es ir a... Ir a la isla de Zeus a ver a Xemia. Corintia para ir a Antusa. La Atlántida. Creo que no estamos ahora mismo para buscar la Atlántida. Hipócrates. Enargos. Argos. Argos. Corinto. Corintia está aquí. Argos. ¿Dónde está Argos? Vale. Zeus está aquí. Vale. De hecho, Zeus es una de las islas que queríamos... visitar. visitar. Ah, mira. Argólide. Aquí es donde está... Vale. O sea, está ya en el Peloponeso. Hombre, podríamos... venir rodeando Ática por aquí. Y llegar a... 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 Megaride. Y en Megaride... matar al del culto. Y también nos quedaban misiones y ubicaciones por hacer. Cueva de batalla. Anda, no sabía que había una cueva aquí. Vale, pues creo que haremos esto. Creo que nos dirigiremos... hacia Megaride. El único problema es que toda esta zona... hay... mucho... mucho espartano. A ver... si vamos a ir por tierra... voy a buscar mi caballo. Ya de paso, a ver si vemos... No sé si nos quedaba... Vale, por aquí no nos quedaba nada por explorar. Bueno, sí. Ahí. Vamos a ver qué es eso de ahí. y a buscar nuestro caballo... que lo dejamos... lo dejamos en una de las entradas que había por ahí. No recuerdo si lo dejé aquí o en otra entrada, pero bueno. A ver, ¿qué hay aquí? Taller, textil, óstraca y tesoro. Lógicamente... entiendo... ¿Esto está vigilado? Sí. Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. A ver si podemos encontrar una entrada... Uy, va. Vale, veo... Aquí hay una ventana... Aquí hay otra ventana... que podríamos aprovechar. Un momento. En este taller... No es donde estaba... No, no creo... O sea, se parece mucho, pero no creo que sea el mismo taller... de donde rescatamos a Fidias. No, claro, porque Fidias era un taller de mármol. No era... un taller textil. Guau, ¿en serio? A ver, está un poco ciego, pero... está justo en mi campo de visión. Así que no puedo moverme. Eeeem... Y... Eeeem... Tenía flechas paralizantes, ¿verdad? Uy. Vale, no quería crear. Lo que quería era ponérmelas. ¿Cómo lo hago? Vale, no sé cómo se ponen las flechas paralizantes. Bueno, se larga, así que guay. Menos problemas para nosotros. Aquí tenemos el tesoro. Y el problema será la óstraca. A ver, pero ¿cómo hago para...? No. No es este botón. Ni idea, no sé cómo me pongo las flechas paralizantes. Tendremos que investigarlo. Ahora lo que me importa es la óstraca. Qué raro. Juraría que precisamente la óstraca estaría aquí arriba y el tesoro estaría debajo. Pero parece que es al revés. La he liado, la he liado. Ah, puto escudo. ¡Vamos! Hostia, ¿quién coño es esto? Oh, oh, mierda. Vale, nuevo plan. Robamos la óstraca y nos largamos. Óstraca, óstraca, óstraca. Mierda. Tal vez tendremos que pedirle a Icaro que nos ayude. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Bueno, aprovechamos ahora que no hay nadie. Teatro de Atenas. Tengo buenos contratos. Siempre logro ver la obra desde una posición privilegiada. Estoy en la máscara de un actor. Vale, ya la haremos. Vale, creo que dejamos nuestro caballo en esta cuadra. Aquí viene nuestro caballo loco. Vale, saldremos de Atenas, que le hemos liado un poquito. Y nos dirigiremos hacia Megaride. Por aquí es por donde llegamos, creo. En barco. Y es eso. Rodearemos la ciudad. Es que he pensado que el civil que me atacaba, que a lo mejor podía ser alguien del culto, ¿sabes? Pero no, parece que no era así. Alguien que no hubiéramos descubierto, claro. A ver, ¿qué es esto? Jardín del Cinosar. Ni puñetera idea que es este lugar. O sea, obviamente es un jardín, pero... Ah, aquí podemos robar sin consecuencias. Hombre, no vaya a robar con toda la gente meando. Ya la hemos liado bastante. Y el perrete aquí echando una meadita. Perdone usted. Veaos. Caramba, las murallas de Atenas. Anda, ya estas, cuatro columnas. Vale, esto creo que está cerca del arsenal No, esto parece que es un nuevo templo Que están levantando Tal como se ve Esta planta y las columnas Que están a medio construir Un segundo, entonces ¿Dónde está? Buah, es que es enorme Es enorme la ciudad O sea, Megaride está Hacia allí, creo Vale, habrá que acabar de rodearla Mira, creo que ahí hay Atenencias y Espartanos peleando En barco O sea, aquí hay muchos Espartanos Anda, ahí hay una estatua Es que es increíble La de cosas que hay En este mapa Y aquí solo estamos en Utenas A ver, me gustaría ir a ver Los campamentos Espartanos Ya que nos pidieron también Que limpiásemos Que limpiásemos esas zonas Para que El sitio de Atenas Pues No fuera tan O sea, que Atenas no estuviera tan jodida Pero estoy yendo En rumbo al norte Norte y oeste Es que es eso Es Es enorme Lo grande que es La ciudad de Atenas Vale, ya estamos Pasando Estamos pasando El Partenum Creo que todo esto de aquí Es ya la zona De Del arsenal Se mira Aquí se pueden Empezar a ver Edificaciones Espartanas Bueno, pero igualmente Ahí están Ahí están Los fuertes principales A ver Esto de aquí Esto comercial Casa de Solón Vale Esto es una cantera Pero no sé Si teníamos que hacer Algo aquí Hay demasiadas cosas Por hacer A ver Un segundo Dejadme mirar Las misiones Que si no Ya me pierdo La receta Saquea tesoros Nacionales Espartanos Mate a seis soldados Atenienses En Islas Piratas Vale Esto ya lo haremos Barcos Espartanos Reúne emblemas De espartanos Los polemarcas Ubicados en fuertes Vale Yo creo que Podríamos ir A hacer esto Con lo cual Esto no sé No sé si es un fuerte Pero los dos Pero los dos Que hay Frente a las murallas De Atenas Eso Si que estoy Bastante seguro Que son fuertes Así que podemos Intentar Colarnos en algún fuerte Obtener Este emblema De los espartanos Después Después podemos ir A Megaride Y después Hacer otro fuerte Aquí hay una ubicación Que no vimos Vale Parece un puesto De vigilancia O algo así A ver Brecho en el muro norte Vale Mira Aquí hay Atenienses Y espartanos Luchando No queremos Llamar la atención Por ahora A ver Esperemos aquí Quiero acercarme Un momento Ah Esto es un Campamento Vale Es un campamento No un fuerte Que putada Pensaba que era un fuerte Vale Veo que aquí Hay bastantes Hay aldeas quemadas Podemos ver Vale Entonces es posible Que la cantera De antes Si sea un fuerte Espartano Y podamos Debilitar Al enemigo ¿Dónde está? Aquí Casandra A ver Quiero volver A leerme La misión Porque Me estoy liando Bastante Vale 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 Entiendo que esto Yo pensaba que esto era Para fuertes Que estaban aquí Alrededor de Atenas Mata Mata ¿Qué es esto de los Brutos Espartanos? Vale De acuerdo Tendremos que Pensar Qué hacer Vale Vale Estamos en las llanuras Asediadas Esto de aquí Esto Sigue siendo Ática Vale El puerto del Pireo Es que Hay un huevo De ubicaciones Vale Podemos ir a ver Esta zona De aquí Es que El problema Es que Tengo tantas misiones Que tengo que Centrarme en algo Y no sé Qué hacer En fin Me pensaré A ver Qué hacemos En el próximo Vídeo Porque es eso No estoy seguro No tengo Una misión Clara Bueno Tengo Muchas misiones Por hacer Pero me gustaría Ir resolviendo Ubicaciones Pero claro No quiero hacer Ubicaciones Que correspondan A misiones Así que Lo tengo Un poco Chungo Pero bueno Me voy a pensar Me voy a pensar Qué hacemos Para el próximo Vídeo Pero la verdad Tengo ganas De repartir Leña Porque aquí Con todo El simposio De Pericles Ha sido De mucho Diálogo Y poca Acción Así que A ver A ver si Para el próximo Vídeo Nos animamos Con algo Yo Me gustaría Ir a A Megara Para acabar De resolver Las cosas Que teníamos Por allí Y Y no sé Y ver A ver Si podemos Ir completando Misiones Porque tenemos Un montón Por hacer O sea Que casi Habría que ir Limpiando Nuestro historial De misiones Pero bueno Es lo típico Que cuando tienes Demasiadas cosas No consigues Centrarte en una Y Y todo se vuelve Caótico Pero en fin Por eso Me voy a pensar Lo importante Era hacer El simposio De Pericles Haber Obtenido Las tres pistas Para la madre De Cassandra Y bueno Seguiremos Estas pistas Pues cuando Hayamos limpiado Unas cuantas De las misiones Que tenemos pendientes Por lo tanto Lo dejamos aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto